Música Buenos días a todos, muy amable del comité por la invitación Muy complacido que una asociación como nosotros que trabajamos en provincia y con bastante esfuerzo nos tengan en cuenta para compartir un rato con ustedes acá La charla que me tocó dar hoy es acerca de esteroides Esta la hemos venido dando en el eje cafetero desde hace un tiempo y hemos tratado de estar un poquito, digamos, machacando en este tema por gusto y por interés y por la problemática que tenemos de la cantidad de pacientes que nos llegan a nosotros con amenaza de parto pretérmino con efectivamente parto pretérmino y pacientes que no tienen absolutamente ningún control prenatal Un poquito de fisiología Realmente los corticoides vienen a actuar un poco en el estadio sacular es decir, a partir de la semana 24, 26 y especialmente cuando ya se instaura el periodo de formación de alvéolos Antes de eso es muy difícil que puedan actuar los corticoides por eso como vamos a ver más adelante casi todos los trabajos y todas las investigaciones apuntan a que por debajo de determinadas edades especialmente en la semana 24 no tienen ninguna utilidad Esto es una especificación, una gráfica acerca del problema que hay Inicialmente en los primeros meses y en los primeros estadías lo que hay es una ramificación a nivel de los bronquios Posteriormente se produce un periodo en el cual se ramifica y en la medida en que se está ramificando y hay más ramificaciones ocurre la formación de los alvéolos Mientras hay ramificación inicial no hay formación de alvéolos Cuando hay ramificación con producción de sacos, saculaciones ya empiezan a aparecer los alvéolos, pero esto ocurre solo después de la semana 24 y específicamente después de la semana 32 Cuando un bebé nace más o menos tiene unas ramificaciones saculadas de 524 mil perdón, a la semana 24, 28 al momento de nacer son unos 4 millones y eso sigue formándose después de la vida postnatal hasta llegar más o menos a 500 millones en la edad adulta Hay diferentes revisiones, múltiples revisiones, inmensa cantidad de revisiones específicamente esta de Cochrane, es bastante extensa no los voy a aburrir con ella pero hace una demostración entre los que pueden ser las comparaciones entre los diferentes corticoides definitivamente nos quedamos con dos, dexametasona y betametasona la hidrocortisona, la prednisona, la prednisolona no tienen mucha cabida en el campo de la maduración fetal entonces básicamente nos quedamos con los dos clásicos y esos dos clásicos hay miles, perdón, cientos de estudios comparativos entre la dexametasona y la betametasona a nivel de comportamiento del feto del neonato, perdón, del distrito respiratorio, de la necesidad de ir a UCI de la enterocolitis necrotizante, de la necesidad de usar antibióticos, etc. El consenso más grande es que definitivamente hay una pequeña, pequeña ventaja de la betametasona sobre la dexametasona así la dexametasona tenga un poquito más de afinidad por los receptores y la dexametasona además muestre una mejor performance en la hemorragia intraventricular sin embargo, el seguimiento de los neonatos inclusive hasta la niñez ha mostrado que la betametasona es un poco superior a la dexametasona en caso de no tener beta se puede utilizar la dexa ahora las dosis son las de siempre 12 miligramos en sed de dos días para beta y 6 miligramos cada 6 horas para dexa este es el análisis de Cochrane pues ustedes ven que es súper extenso hay comparaciones de todo inclusive betametasona acetato con betametasona combinada acetato y otro tipo de sal entonces la dexametasona a pesar de todo esto sigue mostrando que está por debajo de la betametasona entonces nos quedamos con betametasona ven ustedes acá analizan el si hay fiebre materna el peso fetal la necesidad de llevar a cuidado intensivo la utilización de antibióticos la utilización de líquidos endovenosos, etc. este es un trabajo de Cochrane una revisión de Cochrane bastante extensa sobre la utilización de la betametasona y el por qué definitivamente es el mejor corticoide que podemos utilizar reduce el riesgo de muerte neonatal en un 31% reduce el síndrome de dificultad respiratoria en un 44% reduce la hemorragia casi en un 50% reduce la infección sistémica en las primeras 48 horas reduce la necesidad de soporte ventilatorio la necesidad de emitir los bebés en las unidades de cuidados intensivos su mayor efecto ocurre entre las 24 horas a 7 días de la última dosis algunos hablan que inclusive hasta dos semanas no hay efectos adversos en la madre ni en el feto con un ciclo esto es muy importante porque esto echa atrás una serie de especulaciones que habían de los problemas que podían tener los corticoides sobre todo a nivel de restricción del crecimiento y en la formación de microcefalia el problema se ve cuando se utilizan múltiples dosis pero una sola dosis o inclusive una dosis de rescate con corticoides no ha mostrado que tenga estos efectos varios ciclos pueden llevar a restricción del crecimiento a desmielinización y sobre todo pueden llevar a defectos en la migración neuronal en la vida fetal ¿dónde está el problema? pues el problema para nosotros la controversia no está en lo que siempre hemos utilizado desde la semana 28 hasta la semana 34 eso no nos vamos a detener porque es lo que todos utilizamos en nuestros hospitales y en nuestra práctica clínica diaria el problema está y la controversia es si nosotros debemos utilizar corticoides desde las 23 hasta las 24 semanas o desde las 24 hasta las 34 y lo que siempre utilizamos como les decía era desde la semana 28 a la 32 en la época en que yo hacía residencia y después se fue ampliando hasta la semana 34 hoy en día la tendencia es desde la semana 26 a la semana 34 que es digamos lo que en este momento está en boga y lo otro es la controversia si debemos utilizar corticoides más allá de la semana 34 hasta la semana 36 6 séptimos o inclusive después de la semana 37 hasta la semana 39 entonces como les digo no nos vamos a enfocar ya en lo que nosotros sabemos en lo que utilizamos diariamente nuestra práctica clínica debemos realmente mirar el panorama y ampliar nuestro horizonte es mi propuesta para ustedes con respecto a la semana 23 a 23 6 séptimos no existe un consenso pero definitivamente la utilidad de los corticoides no es buena por una razón muy sencilla lo que veíamos ahora en la parte de fisiología no hay suficiente producción de sáculos y no hay suficiente producción de alvéolos mientras no haya esa formación de estos elementos anatómicos no va a haber una buena producción de surfactante y no va a haber un buen sustrato para la utilización de los corticoides hay una disminución un poco en la mortalidad pero las secuelas de estos fetos perdón de estos neonatos a corto y a largo plazo es terrible entre las 24 a la semana 26 que es lo que se viene ahora preconizando se ha demostrado que no previene el síndrome de dificultad respiratoria pero si disminuye su severidad disminuye la severidad de la hemorragia intraventricular que esto es un paso muy importante disminuye la mortalidad neonatal respecto a los que no recibieron esteroides pero tampoco existe un gran consenso en cuanto a la utilidad que pueda derivarse de esto lo que debemos cambiar nosotros definitivamente es este otro escenario debemos utilizar nosotros corticoides después de la semana 34 entonces esta es la pregunta y este es el quiz de la charla hay diferentes autores hay algunos que lo defienden hay otros como lo veremos más adelante que no lo defienden sin embargo pues la tendencia actual y sobre todo las guías en Europa y esto tienden a preconizar la importancia de utilizar corticoides corticoides después de la semana 34 y la utilización de corticoides en cesáreas selectivas antes de la semana 39 el pretérmino tardío es el digamos la piedra angular del problema porque es donde ocurre la mayor el pretérmino tardío contribuye con la mayor cantidad de partos pretérminos casi un 80% un 70% de la serie son pretérminos tardío de todos los pretérminos entonces es donde nos debemos enfocar y nosotros siempre hemos tenido tendencia a pensar que no ocurren problemas en los pretérminos tardíos tan severos como pueden ocurrir en los pretérminos extremos o en los pretérminos que están entre la semana 28 a 34 sin embargo hay una cantidad de problemas y problemas graves que se pueden dar y que quizás los corticoides tengan todavía cabida ahí como les digo algunos autores y algunas series dicen que tal vez no tenga mucha relevancia la utilización de los corticoides pero hoy en día la mayoría apuntan a que quizás sí es relevante es importante y actúan efectivamente las complicaciones más frecuentes en los pretérminos tardíos son la dificultad para succionar la sepsis la inestabilidad en su temperatura la ictericia fisiológica prolongada ingreso a las salas de cuidados intensivos hipoglicemia y se presentan todavía alteraciones respiratorias entonces estamos dados a pensar de que solamente los problemas que se pueden dar son el síndrome de membrana y alina los problemas de distrés respiratorio pero estos efectos también pueden tener otra serie de problemas que se pueden prevenir con la utilización de los corticoides este artículo de una revisión hecha y publicado en la revista de pediatría brasileña en los journals de pediatría es un artículo interesante porque analizan varias series y ellos analizan varias series de bebés con premature tardía y ustedes ven acá que en la mayoría de las series se repite este problema hablamos del pretérmino tardío o sea entre las semanas 34 a 36 6 séptimos entonces se presenta síndrome de membrana y alina en varias series se presenta neumonía se presenta apnea se presenta ictericia que requiere fototerapia y estos neonatos requieren también ingreso a la unidad de cuidado intensivo con todos los problemas que se pueden presentar entonces miren que en la mayoría de las series se repite el problema este otro trabajo publicado en el American Journal en el 2012 llevado a cabo en la Universidad de Tel Aviv dice deben ser realmente tratados los bebés pretérminos tardíos en los cuales hay una inmadurez documentada entonces ellos apuntan a que sí a que sí debe ser y hacen la comparación entre los no tratados y los sí tratados los tratados con esteroides ustedes ven que casi por mitad tiene una disminución de la morbilidad a nivel sobre todo el distrés respiratorio presentan menos taquimedia transitoria necesitan menos soporte ventilatorio hay una menor incidencia de morbilidad respiratoria compuesta y tienen menos necesidad de ir a las unidades de cuidados intensivos entonces esta muestra que ellos analizan acá este trabajo comparativo pues soporta bastante el hecho de la utilización de los corticoides a esa edad bueno este es uno de los pocos trabajos que va en contra del uso de los corticoides después de la semana 34 este trabajo en la revisión de estos artículos lo encontré en el área de Nueva York y New Jersey y ellos dicen que no realmente no encuentran mucha diferencia entre la utilización de los corticoides en estos bebés y contra aquellos que lo utilizaron y preconizan que lo mejor es tratar de hacer lo imposible hasta llevar a los bebés a término pero no utilizar corticoides este es un trabajo importante porque es uno de los Gold Standard que es un marco de referencia realizado por el doctor Changs y publicado en el 2008 donde en esa época cuando utilizaba todavía mucho el test de TDX FLM para la comprobación de la maduración en líquido amniótico él comprobó que una dosis un set de dosis de 12 miligramos en 48 horas de corticoides de beta metasona mejoraban el performance de este marcador para madurez pulmonar en líquido amniótico y él dice que todos estos bebés se benefician definitivamente con la utilización de la beta metasona y hace el análisis también de que algunos bebés que se estudiaron en esto no mostraban lo mismo ahora el problema es para nosotros tener también y lo traigo a colación si tenemos tiempo para hacer la maduración y deja de soslayo entrever de que cualquier dosis de corticoide que se coloque así sean 12 miligramos no más y que hayan pasado siquiera unas 3 horas es útil más que no colocar nada lo otro es debemos colocar corticoides en el feto a término temprano entonces pues yendo de la mano de la tendencia mundial de no hacer cesáreas antes de las 39 semanas entonces en ese caso iríamos en concordancia con esto utilizaríamos corticoides en estos fetos en los cuales debemos programar una cesárea por ejemplo o a lo mejor un parto inducido antes de las 38 semanas seis séptimos casi todas las series apuntan a que también tiene un beneficio si este es un trabajo también que es gol estándar del doctor Stashfield donde dice que la utilización de betametasona mejora definitivamente el problema del síndrome de distrés respiratorio en estos bebés y que recomienda la utilización de la betametasona o de los corticoides entre las semanas 37 a 38 seis séptimos realmente la pregunta aquí viene es los debemos utilizar o no y hay contraindicaciones para utilizarlos entonces prácticamente no hay contraindicaciones entonces debemos pensar si no hay contraindicaciones porque no los utilizamos y hemos mostrado y hemos demostrado y las series muestran de que realmente hay beneficios con esto entonces por qué no utilizarlos si realmente no existen contraindicaciones grandes como ustedes ven tanto en la paciente diabética como en la paciente con coriamionitis con la paciente con restricción del crecimiento en la paciente con ruptura prematura de membranas no hay una evidencia que diga que hay una contraindicación para la utilización inclusive en los casos de coriamionitis pensaría uno que pudiera disminuir la respuesta inmune de la madre o inclusive del feto y no se ha demostrado hasta ahora nada compatible con esto el Royal el Colegio Real Británico de Ginecostetricia recomienda que toda paciente para cesárea lectiva antes de las 38 semanas 6 séptimos se le deba colocar una dosis de corticoides bueno ahora desde el punto de vista pediátrico en este trabajo publicado en el JAMA pediátrico ellos hacen un análisis sobre si realmente encuentran beneficios o no perdón diferencias marcadas entre los bebés que se sacan entre la cesárea entre la semana 37 a 38 6 séptimos o aquellos después de la semana 39 y ellos encuentran que la mayoría perdón que hay definitivamente más incidencia de morbilidad en los bebés sacados estos bebés pues no recibieron corticoides ninguna de las dos series pero ellos encuentran que hay más morbilidad por ejemplo hipoglicemia admisión en cuidado intensivo utilización de antibióticos necesidad de soporte respiratorio necesidad de líquidos endovenosos ventilación mecánica intubación en los fetos entre las semanas 37 a 38 6 séptimos cuando se les ha hecho cesárea lectiva que aquellos después de la semana 39 entonces comparativamente con las series anteriores que hemos analizado hay una marcada tendencia favorable a la utilización de los corticoides en esta semana porque pueden tener estos bebés digamos que ya consideramos maduros problemas a nivel respiratorio algunos tienen que ver con la parte genética otros tienen que ver con pienso yo el cálculo de edad estacional que no siempre es exacto pero en otros casos pese a que hay unas explicaciones mucho más razonables como por ejemplo en el caso de los fetos femeninos que nos llevan la delantera a los masculinos porque tienen una semana más de avance en maduración pulmonar que los fetos masculinos así como las niñas pues realmente controlan más tempranamente esfínteres aprenden a caminar más rápido y aprenden a hablar más rápido que los niños lo otro es que no hay suficiente producción de corticol de cortisol en algunos casos pero en algunas patologías especialmente la diabetes y lo otro es que algunos fetos presentan demora en cambiar su sistema fisiológico que toda la vida fetal fue un sistema activo productor de cloro y secretor a convertirse en un sistema de absorción y productor de sodio lo cual favorece la formación de corticoides y favorece en otros aspectos también la ventaja y la utilización del corticoide a nivel pulmonar después de las 34 semanas pues todos sabemos las ventajas que pueden tener la utilización de los corticoides pero hay dos que yo en este momento pues resaltaría lo uno es que hay una mayor maduración del parénquema y lo otro es que hay un incremento en la respuesta cuando se utiliza el surfactante lo cual pues da claramente ventajas de la utilización del mismo y lo otro es que no sólo le recalco hay necesidad de pensar de que el problema está sólo a nivel respiratorio estos fetos también pueden mostrar mejoría a nivel de otros sistemas como el sistema nervioso central a nivel del corazón a nivel de piel del tracto gastrointestinal y en la maduración de los riñones respecto a la dosis de rescate pues la tendencia ya y el consenso es a una sola dosis de rescate en las series iniciales hasta el año 2000 más o menos en todos los trabajos que se publicaban se hablaban de repetición de un curso de corticoides cada semana esos eran los casos en los cuales se mostró que había restricción del crecimiento que había alteraciones también ante el desarrollo del cráneo y había microcefalia y desde entonces se suspendió ya la dosis de rescate semanal entonces se preconiza más es una sola dosis de rescate ya unos dicen que después de la semana 34 no tiene ninguna importancia dame un minutico otros dicen que si se puede utilizar después de la semana 34 la dosis de rescate realmente se utiliza en aquellos bebés que ya se les colocó corticoides y que después de 7 o 14 días dependiendo del gusto de la persona que esté a cargo del paciente como les decía algunos dicen que 7 días después ya los corticoides dejaron de actuar otros dicen que 14 días pero más allá de eso es en aquellos casos en los cuales comprobadamente hay una real amenaza de parto pretérmino obviamente si no está documentada pues no se debe colocar la dosis de rescate porque de pronto pueda que si me pueda ser útil a mí o a la paciente realmente hay cambios significativos clínicamente para pensar o ecográficamente que la paciente está en este momento en una real amenaza de parto pretérmino algunos dicen entonces que después de la semana 34 no tiene utilidad otros dicen que hasta la semana 36 6 séptimo se puede utilizar creo que el colegio americano dice que solamente en los casos en los cuales hay documentado inmadurez fetal se debe utilizar la dosis de rescate para nuestro medio y basado en lo que les decía ahora de que los corticoides en cierta forma son inocuos y no tienen contraindicaciones grandes pues no tenemos otra forma sino la utilización de una nueva dosis de rescate pero no estamos en la posibilidad de estarle haciendo amniocentesis a todas las pacientes para demostrar si realmente ya lograron su estándar de maduración o no entonces podríamos utilizar una sola dosis y más allá de eso tal vez no tenga ninguna utilidad y lo otro es que se basa también en la revisión de la 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 la sociedad española de ginecostetriz donde dice que los corticoides desde la semana 24 a 36 séptimos deben ser utilizados y que la dosis de rescate puede ser utilizada hasta cualquier edad hasta antes de la semana 36 séptimos esto apoya un trabajo realizado en la universidad de compostela publicado en los anales de pediatría español donde dice que a mayor tiempo transcurrido entre el parto y la administración de corticoides mayor probabilidad de necesitar tratamiento con surfactante por lo tanto apoyan la utilización de dosis de rescate dentro de las conclusiones los niveles de evidencia indican que debemos mover la frontera en las estaciones más allá de las 34 semanas por lo menos hasta las 36 6 séptimos todavía quedamos pendientes si debemos utilizar realmente siempre corticoides en cesáreas selectivas antes de la semana 39 el mejor corticoide por ahora mientras no se demuestre lo contrario sigue siendo la beta metasona en un set de dos días de 48 horas 12 miligramos el mayor efecto se logra entre las primeras 24 48 horas a 7 días en cesáreas selectivas antes de la semana 39 es aconsejable un ciclo de corticoides no existen contraindicaciones realmente fuertes para no usarlos y es difícil en nuestro medio le repito lograr una documentación por lo tanto pudiéramos utilizarlos siempre que tengamos un caso entre las semanas 34 a 36 6 séptimos y no pensar en que debemos documentarlo porque como les digo no tenemos forma de hacerlo entonces pues pienso que debemos romper la barrera y el muro de las 34 semanas e irnos más allá y seguir avanzando hasta las 36 6 séptimos muchísimas gracias 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 gracias